Por andar tomando vino, por andar tomando ron Por andar tomando vino, por andar tomando ron Mi mujer, mi mujer verejón, quiso irá bien y reclama Mi mujer, mi mujer verejón, quiso irá bien y reclama Yo tomo vino, yo tomo ron, y me amanezo en el parrancón Yo tomo vino y bailo en charanga, y me amanezo yo en la pachanga Yo tomo vino, yo tomo ron, y me amanezo en el parrancón Yo tomo vino, yo tomo ron, y me amanezo en el parrancón Y pasear con los amigos, y gozar con las amigas Y pasear con los amigos, y gozar con las amigas Yo tomo vino y bailo en charanga, y me amanezo yo en la pachanga Yo tomo vino, yo tomo ron, y me amanezo en el parrancón Yo tomo vino, yo tomo ron, y me amanezo en el parrancón Oye Lisbeth, ¿y la botella? ¿en dónde se quedó? Por andar tomando vino, por andar tomando ron Por andar tomando vino, por andar tomando ron Mi mujer, mi mujer, me dejó, y me amanezco en el parrancón Mi mujer, mi mujer, me dejó, y me amanezco en el parrancón Yo tomo vino, yo tomo ron, y me amanezco en el parrancón Yo tomo vino y bailo en charanga, y me amanezco yo en la pachanga Yo tomo vino, yo tomo ron, y me amanezco en el parrancón Yo tomo vino, yo tomo ron, y me amanezco en el parrancón Y pasear con los amigos y gozar con las amigas Y pasear con los amigos y gozar con las amigas Yo tomo vino y bailo charanga y me amanezco yo en la pachanga Yo tomo vino y yo tomo ron y me amanezco en el parrondón Yo tomo vino y yo tomo ron y me amanezco en el parrondón Andando tirando el rollo por el centro de la ciudad Echándome un tacto adiós o mirando al frente y para atrás Un lindo par de muñecas de repente me vi encontrar El bate que las traía en bicicleta las saco a pasear Que cuadro, que asiento, que cosa tan especial Que corro de cuero, que bicicleta me voy a encontrar Que cuadro, que asiento, que cosa tan especial Que corro de cuero, que bicicleta me voy a encontrar Me gusta esa bicicleta, la quisiera yo calar Medite las velocidades, la quisiera pedalear No me tenga disconfianza, no se la voy a robar Nomás una pedaleada, luego se la vuelvo atrás Montando la bicicleta yo me sentía casi a volar Rechinaba la cadena y una aceitada le tuve que dar Yo invito a todos mis cuates que tengan ganas de pedalear Conozco una bicicleta que competir yo no hay nada igual Que cuadro, que asiento, que cosa tan especial Que corro de cuero, que bicicleta me voy a encontrar Que cuadro, que asiento, que cosa tan especial Que corro de cuero, que bicicleta me voy a encontrar Me gusta esa bicicleta, la quisiera yo calar Medite las velocidades, la quisiera pedalear No me tenga disconfianza, no se la voy a robar Nomás una pedaleada, luego se la vuelvo atrás Ándale Yulvi, pedaleale, pedaleale ¡Woohoo! ¡Gracias! 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 Quiero ser el perfume que llevas en tu cuerpo y quiero ser el río donde por las tardes sale andador yo quiero ser tu abrigo en las noches de frío Quiero ser aire fresco para comportar tus noches de calor Y viajar contigo a un lugar bonito Donde solo exista una felicidad Y viajar contigo a un lugar bonito Donde todo el mundo suele mi amor Y viajar contigo a un lugar bonito Donde solo exista una felicidad Y viajar contigo a un lugar bonito Donde todo el mundo suele mi amor Y viajar contigo a un lugar bonito Donde solo exista una felicidad Y viajar contigo a un lugar bonito Donde todo el mundo suele mi amor He prometido